Hola, soy Cristian López, otro curso de herramientas tecnológicas para la empresa actual. Quiero invitarte a mi curso a que vengas a descubrir las aplicaciones empresariales y tecnologías que hoy día están cambiando la forma de hacer los negocios en las compañías. Ven, conversaremos temas tan interesantes como inteligencia artificial, Big Data, inteligencia de negocio, Industria 4.0 y otros muchos temas interesantes más. Te llevará más de una sorpresa, así que quedas invitado a mi curso TRC461. Hasta entonces.